Un joven herido y otro detenido es el lamentable balance que deja a un nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos. El hecho ocurrió en el Colegio Forest High School de la ciudad de Ocala, en Florida. El suceso se produjo esta mañana cuando un estudiante por causas desconocidas disparó a través de la puerta de un aula e hirió en un tobillo a otro alumno. El atacante, quien intentó huir y cuyo nombre no fue divulgado, se encuentra bajo custodia de la policía.